Nada más nace, empieza a corrompernos, crecemos y envejecemos, en absoluta sumisión, no hay amigos, ni enemigos, diferencia, todos contra todos. Los que trabajan, se olvidan de los parados, y los que están libres, de los encarcelados, no hay amigos, ni enemigos, diferencia, todos contra todos. De que no sirven, manifestaciones, de que no sirven, guantes generales, de que no sirven, no nos sirven, de que no sirven, no hay amigos, ni enemigos, diferencia, todos contra todos. No hay amigos, ni enemigos, diferencia, todos contra todos. Nada más nace, empiezan a corrompernos, eso nos demuestra, que somos anti todo. No hay amigos, ni enemigos, diferencia, todos contra todos.